Es el Romeo ZK Salen estrellas en el cuarto blanco Soy un tormento, la tormenta con un poco de llanto El niño que lo perdió todo a causa del miedo Y los amigos los contaré con esos tres dedos La señora que no respira, fuma Hoy quiero pedir un deseo, soplo a la luna La mujer de las velas me escucha y me murmura Y la mujer de hierro es mi fortuna Hoy niños y niñez, orientación sin nitidez Desahogo entre prosas, ni tan azul ni tan rosa Escribir es mirar dentro de lo que no sepe Hoy tengo novia y dicen que me miro muy muy bien Lady Madrid es de mirada tierna Primera vez Navidad entre sus piernas Confusión, rechazo, pero no me adentro Voy a viajar a Londres a ver si me encuentro Hay que perderlo todo para ser libre Y con mayúsculas el corazón no escribe Me puse la libertad que estaba en el cuarta ropa Regresé a mi ciudad con inseguridad rota Conocí gente y conocido en la derrota Dije cosas que sabía Soy un idiota Soy yo sin altaduras, sin mentiras Temo las alturas, pues vámonos de gira Me enamoré, lloré, me enamoré otra vez Corrí, besé y no cantaré en inglés Conocí nuevos labios Llené cuadernos Le gusta el vodka, le gusta guardar recuerdos Varios kilómetros pa' llegar a nuestro nidito Besos chiquitos, bésame cuando estemos solitos Solo sonríe en este tiempo nauseabundo A veces besos o golpes rotundos El amor no es eterno, son miles de segundos Me enamoré del chico más guapo del mundo El chico de las estrellas Un gigante en la botella El chico de las estrellas Un gigante en la botella Me acepto como sol, reconozco, soy especial La vida sin tristezas, aburrida y muy casual Tú que escuchas esto, si eres ella o eres él Ser diferente es especial y está bien Yo